Que en México se extiendan las facilidades y se vigilen las condiciones para mejorar la economía y que con ello se fomente el libre mercado, es la petición de los contendientes a la Presidencia de la República por quienes hablaron en la inauguración de la Expo ANTAF 2024. Uno de ellos fue el presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales ANTAF, Diego Cosío, quien expuso seis puntos en los que destacó el primero. Primero, sabemos que la economía formal puede y debe crecer aún más en un Estado de derecho fuerte, con certeza y con claridad en reglamentos y políticas. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, resumió sus peticiones a los presidenciales en cuatro puntos y con el siguiente inició. Estado de derecho y mejora regulatoria continua para garantizar certeza y agilidad en la construcción de nuevas tiendas y almacenes durante los próximos años. En representación del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, acudió el coordinador del Gabinete Económico, Javier Orendain, quien realizó la siguiente invitación a los empresarios de este ramo. Quisiera invitarlos a que nos vistamos especialmente en este año de México. ¿Y qué es vestirnos de México? Vestirnos de México es refrendar nuestra confianza en seguir invirtiendo como lo hacen ustedes, con generosidad, con audacia en su diario actuar. Vestirnos de México es seguir apostando por el desarrollo económico como la alternativa a nuestros hermanos mexicanos menos beneficiados para que tengan una opción de no entrarle a la violencia. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.